Fuimos al spa para relajar tensiones y cuando nos desnudamos las comparaciones fueron obvias. Bueno, es decir, en mi defensa que me afectó el jet-lat y no me va muy bien el agua fría, pero yo uso muy bien las manos. Anda, díselo. Y hago muy buen sexo oral también. Eso te lo puede decir, presidente.